¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayor Cete y estamos en un día histórico. 17 de noviembre de 2017 sale el Star Wars Battlefront 2 y no lo hace con malas noticias. Hace pocas horas salía una enorme novedad para todos los Battlefrontianos y es que si habéis estado siguiendo las últimas polémicas en torno al juego, podemos decir que todo se ha quedado en nada. ¿Por qué? Porque acaban de desactivar los micropagos del juego, se han desecho de ellos. Electronic Arts acaba con los micropagos, por lo que ahora en el lanzamiento no veremos ni cristales, no se podrá comparar absolutamente nada más allá del propio juego. Yo ya os había comentado que no estaba en contra del sistema de cajas, es muy divertido, es muy entretenido como tal, pero sí es cierto que los micropagos podían molestar a ciertas personas. Lo normal habría sido pensar que los micropagos otorgarían una ventaja adicional a esa gente que fuera pagando, volviendo al juego algo injusto frente a la gente que no fuera pagando. Sin embargo, yo os había dejado claro en diferentes vídeos que a mi opinión, después de haber analizado muchísimo el tema, es que era un timo no para la gente que compraba el juego de normal, sino para la gente que realizaba esos micropagos y entraba en ese sistema de microtransacciones, porque los cristales realmente no te ofrecían ninguna ventaja adicional. Como había explicado de muchas formas, por ejemplo, a lo mejor llegabas a desbloquear un mayor número de héroes antes, pero un héroe no es mejor que otro, están todos muy bien equilibrados, entonces no te ofrece una ventaja adicional. Te permitía quizás jugar diferente antes, pero no mejor. No iba a desequilibrar el juego, pero sin embargo, es cierto, y esto también lo habíamos comentado, que el juego estaría mejor sin microtransacciones. ¿Qué razón hay para pagar más en un juego que ya es de pago de por sí? Entonces, hace solo unos pocos días reducían el precio de los personajes en el juego un 75%, y ahora se acaban de deshacer, hace pocas horas, breves horas, de los micropagos. De nuevo, debo de comentar que el sistema de cajas, el sistema de micropagos, que lo dicho, sepáremoslo porque son temas diferentes, son cuestiones que ya habíamos visto en otros shooters, de corte de Call of Duty o, por ejemplo, el Battlefield 1. Entonces, me ha parecido, por un lado, verdaderamente injusto que se criticara tanto a Star Wars Battlefront 2 por esto. No ha hecho nada que no se haya hecho antes, y encima, recordemos que teníamos contenido gratuito, que todos los DLCs, todo el contenido adicional que se meta en el juego, será 100% gratuito. Eso no lo ha tenido ningún Call of Duty, no lo ha tenido ningún Battlefield. Si algo tenía de diferente Star Wars Battlefront 2, frente a juegos anteriores, de tiros, es que era todavía mejor. Pero bueno, una cosa lleva a la otra, y el efecto de bola de nieve hace que se le haya llegado a criticar por este asunto, que ahora mismo, como comentamos, desaparece. Sin embargo, anotemos lo siguiente. En principio, tampoco nos aseguran que no vayan a volver los micropagos, de alguna forma. Dicen que han desactivado el sistema, que ya no se podrán comprar cristales, pero que están repensando el sistema para que más adelante vuelvan. Yo me pregunto entonces, ¿cómo se podrían, digamos, realizar micropagos, que rentasen, de alguna forma, al que paga, pero que claramente no suponga una ventaja para él sobre el resto de jugadores? Creo que habría sido mucho más fácil haber lanzado un mensaje de decir, mira, se acabó, pero en plan de para siempre, no en plan, nos vamos a repensar el sistema. Aunque, si os digo la verdad, tampoco descarto que no vaya a desaparecer para siempre. En fin, el mensaje que lanzaban básicamente en redes sociales era algo así como que, han escuchado al público de todo el mundo y han apagado el sistema de microtransacciones. Entonces, ya veremos qué sucede en el futuro, ya veremos cómo se podría llegar a expandir la forma de jugar Star Wars Battlefront 2. Queda mucho por delante, contenido gratuito, el juego tiene una cantidad de puertas inmensa para evolucionar. Pero de momento, de verdad, me he jugado la campaña, he jugado multijugador, se eliminan las microtransacciones, no hay absolutamente ninguna razón para criticar el juego. Es sencillamente asombroso, muy disfrutable y, bueno, os va a rentar, os lo digo. Ya de paso comento que, por cierto, di ya al ganador del sorteo que teníamos del Star Wars Battlefront 2 de Electronic Arts y no descarto que haya nuevos sorteos del mismo juego muy pronto. Así que, si os ha gustado la noticia, metedle un buen pedazo de like, celebremoslo. Quiero ver vuestros comentarios de apoyo a Star Wars Battlefront 2. Y como siempre, sabed que os dejo mis redes sociales en la descripción junto con los links para pillaros el Star Wars Battlefront 2 al mejor precio, allá en Instant Gaming. Más no puedo añadir, esto es solo el principio. Que la fuerza se acompañe y ya nos vemos en la próxima. ¡Gii-ha!